Don José Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos en primer lugar a preguntarle por el hotel en el que usted nos ha invitado a estar aquí. Fenomenal que es el Hotel Xperia Madrid. ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece espléndido porque esto es como estar en casa. Es un hotel muy confortable, muy asequible, lleno de atenciones. Entonces, supongo que para los clientes ha sido, les ocurrirá igual. Pero vamos, yo me considero un pesado, ha sido, porque siempre que tengo una entrevista, la última que hice fue sobre Marco Ferreri, recuerdo perfectamente, y siempre me han atendido muy atentamente, con todo respeto y me encuentro muy bien. Y les deseo siempre una feliz estadía y supongo que a los demás clientes les tratarán lo mismo que a mí o mejor. Vamos a mantener una conversación de tú a tú en este Como en Casa. Y lo primero que le vamos a preguntar es algo por lo que estamos preocupados muchos de los que le admiramos. ¿Cómo se encuentra Don José Luis de Salud en estos momentos? Pues hombre, me encuentro más mayor, bastante más mayor. Y eso conlleva una serie de perjuicios grandes. Lo que pasa es que uno saca fuerzas de donde no hay y como no hay solución, pues se conlleva con resignación, paciencia y decisión qué le vamos a hacer. Pero vemos que ha venido muy combinado, que viene muy guapo. Es usted muy presumido, ¿no? Hombre, siempre que he podido, sí. Ahora me cuesta más, ahora me cuesta más, porque entre otras cosas que le pasa y que pueden padecer los enfermos, en que les falte su vista. Y a mí me ha quedado el 10%, porque tengo una trombosis en los nervios ópticos. ¿Podríamos decirlo para lo que hay que ver? ¿Podríamos decirlo o no? ¿Para lo que hay que ver? Hombre, eso decía mi abuela, para lo que hay que ver. A mí me gustaría ver muchos libros que he comprado con la esperanza de decir, bueno, cuando me jubile los leeré, que son preciosos y son interesantes y tal, y poder escribir de vez en cuando. Y todo eso está totalmente negado, porque ni puedo ver televisión, ni puedo ver cine, ni puedo ver teatro, ya, ni puedo ver nada, ni puedo escribir, ni puedo leer. Bueno, vamos a hablar un poco... Y eso es un palo gordo, ¿eh? Lo entendemos. Lo acepto porque no tengo otra solución. No hay más remedio, ¿no? Vamos a empezar hablando, don José Luis, si le parece bien, de esa infancia que tuvo, donde cuando usted iba al cine, soñaba con estar algún día dentro de esa gran pantalla y al final lo ha conseguido, ¿no? O lo consiguió. Era un sueño que hemos leído que tenía de niño, ¿es cierto esto? Hombre, he hecho muchísimo, muchísimo cine. Yo me acuerdo que la primera película que yo hice fue a través de José María Rodero, que era un compañero mío, que estábamos en el Teatro María Guerrero, donde yo empecé mi carrera artística profesional, y me llamó a casa por teléfono a las 11 de la noche y me dice, oye, vente ahora mismo a Galerías Preciados, que hace falta un dependiente. Digo, oye, yo no estoy buscando trabajo. Dice, hombre, no seas pesado, que es que estamos haciendo una película con Fernán Gómez, que se llama Esa pareja feliz, y que la dirige Luis García Berlanga, y vamos, como ya te conoce, porque te ha visto en el teatro, pues quiere que hagas el favor de venir para que le hagas una nada de extra prácticamente, pero que lleva dos horas intentando hacerlo con un actor y no le sale, y está enfadadísimo. Entonces fui a hacer allí una presencia que representaba sacar un cuadro del ángel de la guarda para unos recién casados, que eran Elvira Quintillá y Fernando Fernán Gómez, pero que había que presentarla de una manera determinada, que yo no me había propuesto presentarlo así, pero que salía así, claro. Y yo, ah, muy bien, menos mal, ya hemos terminado, y no sé qué. Y eso es lo que me acuerdo de toda mi colaboración con Luis García Berlanga, que ya después de esto, todas las películas me ha llamado, vamos, porque eso sí, no es una satisfacción tonta, pero yo nunca, sabiendo que un director iba a hacer una película, nunca le he tenido que decir, oye, que te vas a hacer una película, a ver si me llamas, no le he llamado nunca, porque no lo he necesitado, me han llamado a mí, no sé si es un tanto de orgullo, pero esa es la realidad. ¿Y dónde, don José Luis, dónde ha estado usted más cómodo, en el teatro o en el cine? Pues, hombre, las dos cosas son viables, ¿verdad? Pero el cine lo que pasa es que tiene más ocasión para descansar, y se tiene otra convivencia con los compañeros, mientras que en el teatro, pues una vez que se ensaya, y se ensaya muchísimo, pues tiene la... ahora ya no tanto, pero antes tenía la desventaja de que eran dos funciones, y eso pesaba, eso pesaba. Yo me acuerdo una anécdota, una anécdota, cuando hice con Tamayo la muerte de un viajante, que estábamos, era el ensayo general, y yo venía derrengado, desesperado, hundido, y entraba por la puerta y decía, todo funciona mal, y me dijo desde lejos, oí una voz que decía, José Luis, eso no lo digas por si acaso. Y fue una explosión de risa de la gente que estaba allí, y de toda esa localidad, naturalmente lo dije, no pasó nada, y todo eso, ¿no? José Luis, vamos a hablar de la censura también, porque de la época de Franco, cuando las películas no se podían hacer, que no coincidieron mucho a la puñeta, según me comentaba. Eso fue un punto negro, porque yo tuve una época que trabajaba mucho con Elías Jerejeta, y con Carlos Saura, Luis Cuadrado, o sea, había un equipo maravilloso, y yo me llevaba muy bien con ellos, y estábamos muy encajados todos, y entonces me dio un guión que se llamaba Elisa, vida mía. Me dio un guión, yo empecé a leerlo, y a los dos días me llama y dice, oye, no lo leas más, porque se lo han cargado la censura. Y a la semana me dijo, oye, ya me han dado disco verde, y lo podemos hacer, y le digo, pues ahora tengo un compromiso, y ya no voy a poder, pero de cualquier manera, habla con el productor, y habló, pero me dijo, oye, imposible, dice que ya tenía hecho el compromiso, que estaba ya la sala, que estaba ya concluido todo, y luego, a continuación de esa película, vino otra, como consecuencia, que se llamaba Mamá cumple cien años, pero que tampoco la pude hacer, porque ya no correspondía. Películas que han sido después éxitos también, claro. O sea, siempre la censura ha sido un quebranto. Un quebranto. Para todos. Vamos a olvidarnos de la censura, por un momento, y vamos a atornadarnos a la posterior época, donde usted era un conquistador de mujeres bellas, y también le conquistaban a usted, ¿no? Sí, sí, yo creo que, eso es mentira, yo no creo que nunca los hombres conquisten, conquistan las mujeres. Estoy con usted, don José Luis. Siempre, de eso estoy convencidísimo, ¿verdad? ¿Y en la vida real también ha sido usted? A veces con buen pie, otras no. ¿Y también en la vida real ha sido usted un poquito ligón, como en esas películas, de esa etapa? ¿En? ¿En la vida real? ¿Ha sido usted un poco ligón también? En la vida real no he hecho nada de ligón, vamos, me han ligado, pero yo de ligón no he movido nada, porque no tenía presencia, no era galán joven. Qué modesto, qué modesto es usted. no, 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 es verdad, era joven, pero no galán, no galán. Yo cuando de pronto me, me, me adquirían un papel como galán, decía, pero, pero de verdad, ¿creéis que yo puedo hacer esto? Y dice, hombre, ya, tú puedes hacer todo, tranquilo. ¿Qué papel, qué papeles le ofrecían con más frecuencia? ¿Qué papeles le ofrecían con más frecuencia? Porque le hemos visto muchas veces de conserje, ¿no? siempre, por ejemplo, el ciclo que hacía yo con, con Mariano Zores, a veces he colaborado con, con Lina Morgan, pues, pues, era eso de ligón, pero estábamos los dos en la misma, en la misma textura, como, como dama joven y como galán joven, éramos, un poco arbitrarios, ¿verdad? Y si yo le digo ahora eso de, que viene el señorito, le suena lo de Grazita Morales, esa, el señorito. Ah, bueno, con Grazita Morales, con Grazita Morales, hemos hecho muchas cosas, y sobre todo hicimos, cuando, cuando descubrimos que teníamos tirón, hicimos una comedia que se llamaban Los Palomos. Ah, yo quería ver de esa película. Sí, sí, y era estupenda, y entonces hicimos compañía de teatro, con Martín Terolo, que hizo también Los Decorados, yo hice la dirección, y estuvimos un año, pero vamos a teatro lleno, y me acuerdo de una anécdota que no es muy oportuna de decir, pero, Grazita, que no podía contener nunca la risa, oímos en una escena que teníamos muy graciosa, a una señora que estaba en primera o segunda fila, que decía que me meo, que me meo, que me meo, que me meo, y bueno, no pudimos seguir, es justo decirle que todo el teatro a mandíbula batiente, y nosotros igual, porque no podíamos hacer nada, sí, sí. ¿Usted es consciente, don José Luis? ¿El qué? ¿Que sí es consciente que ha hecho feliz a muchos de los españoles que nos que le están viendo en este momento? Sí, eso me lo han demostrado. Yo me incluyo. Tanto en cine como en teatro. Y eso es una satisfacción muy grande, ¿no? Debe de representar para usted, ¿no? Sí, sí. Bueno, llega un momento en que le voy a hacer una pregunta un poco arriesgada. Hombre, es que antes había unos repartos, Luis Berlanga, por ejemplo, ha tenido unos repartos de señores mayores que eran extraordinarios, vamos, yo ahora no tengo memoria para recordarles, pero, vamos, en Plácido había un reparto asombroso, ¿no? Asombroso. Desde Lepe a Joaquín Roa, bueno, bueno, yo qué sé, eran actores importantísimos, claro, muchísimos. Don José Luis, hablamos también de la época de su etapa en la televisión. Recordamos todos una película que se llevó a la tele, que era la de la cabina, que todos pasábamos mucho calor viéndole. Sí, eso fue, un poco agobiante, ¿no? Sí, fue, a mí me trajeron, también tengo una anécdota, porque me lo trajeron al lugar donde estaba yo rodando una película que eran unos interiores naturales, ¿verdad? y vino, no me acuerdo cómo se llamaba Fernando, pero no me acuerdo el apellido, y vino con un guión y me dijo, oye, mira, vengo de Televisión Española que quieren que hagas de este guión, digo, mira, es imposible, tengo todos los días, estábamos en primavera, digo, hasta el verano que viene están, estoy todos los días cogido y me es totalmente imposible, hombre, es que sería sería estupendo, porque además si lo lees sería fenomenal, digo, ya, ya, pero no tengo tiempo de leerlo, y si lo leo y lo hago, bueno, me llevo a los demonios, porque no tengo tiempo físico para hacerlo, bueno, yo te lo dejo aquí y tú verás, bueno, pues, digo, llévatelo porque es inútil, que no, 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 yo te lo dejo, te lo dejo aquí, te lo dejo aquí, bueno, bueno, pues déjalo ahí, y en un momento, pues, abrí, por la primera página, leí los dos primeros folios y me pareció un asombro, claro, llamé a mi agente y le dije, oye, como sea, encaja esto, porque es una maravilla, esto, esto no me lo quiero perder, y efectivamente, pudimos, pudimos hacerlo, fue un éxito, terrible, yo, en esa época, estaba haciendo una publicidad con telefónica que se llamaban Las Matildes, bueno, y entonces, pues, me echaron, cuando vieron, cuando vieron la película, me echaron el toro, me dijeron, hombre, parece mentira, estás trabajando con nosotros, estás haciendo publicidad, y vas, y haces esto, que es una temeridad, y que la gente, huye espantada de la película, digo, bueno, no te preocupes, que te hago, un guión de publicidad, con todo lo contrario, y así fue, así fue, le hice una, que estaba, a mí, la publicidad, la hacíamos a medias, entre José Luis Borau, y yo, ¿verdad? Y la, y bueno, hicimos una publicidad, de un señor, que se mete, con una pelota, que la saca, que no pasa nada, luego, tuvo también, cola, la misma película, porque, hubo un director joven, que hizo también, una, una tercera parte, en, con, muy, con un campo, con un campo, muy siniestro, que, que lo, que lo rodamos, en Canarias, bueno, yo que sé, y también, era muy bonito, lo que hicieron, y realmente, usted llegó a pasarlo mal, en esa película, realmente, pasó ese calor, ese agobio, lo sintió usted, José Luis, si realmente llegó a pasarlo mal, grabando esa película, yo no lo he pasado nunca mal, cuando estaba en la cabina, encerrado, y todo esto, bueno, hombre, eso sí, he pasado miedo, he pasado miedo, porque, cuando, batearon, entre, unos extras, la, la cabina, que, que claro, eran cristales, por todas partes, yo decía, como les falle, las varas, a esta gente, yo me estrello contra el suelo, eso, en una ocasión, y en otra ocasión, tuvo que venir una grúa, y levantarla, a unos cuantos metros, y yo decía, bueno, estará muy bien hecha, la grúa será maravillosa, pero lo que no sé, es cómo será el suelo, de la cabina, si me caeré, para adentro, aquello subió, por lo menos, como 20 metros, madre mía, se la jugó usted, se la jugó, don José Luis, no, yo lo pasé fatal, rodando la cabina, vamos a hablar de la actualidad, hemos dejado por completo, el mundo de la escena, hay algún, hay algún trabajillo pendiente, en el sentido de, grabar algo, hacer alguna película, o ahora mismo estamos, apartados, don José Luis, del cine, bueno, el cine, lo que pasa, que antes, se producía, se producía más, más cine, y además, había, muchos, muchos temas, y había muchos directores, que cada, estaba Luis Berlanga, estaba también los, los, los directores cómicos, como era, como era Mariano Zórez, y había de todo, y como yo, he tenido esa ductilidad, por fortuna, de acoplarme, a las dos cosas, pues siempre, hemos, hemos tenido éxito, afortunadamente, había otro sentido, de la camaradería, y de la solidaridad, y se pasaba, muy bien, yo lo he pasado, muy bien, a pesar de, de los madrugones, que, que nos daban, que nos teníamos, que levantar, a las cinco y media, y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, estamos llegando al final, don José Luis, de la entrevista, he sobrevivido, sí, y lo vemos, nos damos fe de ello, estamos llegando al final, vamos a hablar ahora, un poquito de los galardones, que ha recibido, a lo largo de su carrera, que han sido unos cuantos, no me acuerdo, yo, yo quisiera, yo quisiera hablar, con, con, la directora, Cafarell, porque, tengo, infinidad, de documentación, infinidad, de fotografías, de premios, y no los quiero tener en casa, porque, ¿qué hacen allí? Se los repartirán entre mis hijos, se pelearán, y todo eso, yo prefiero, dejarlo en, como ha hecho ahora, Manolo, Manolo, que, que, que lo ha dejado, en manos de, 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 de Carmen Cafarell, y, y, se lo tengo que, le tengo que hacer una, proposición de sonestad, para ver si lo quiere. Pues fíjense ustedes, vaya recorrido que hemos hecho, por la trayectoria, de este gran actor, don José Luis López, Vázquez, está aquí, se va a marchar a casa, pero estamos muy orgullosos, y le damos las gracias, porque ha sido usted adorable, la entrevista ha sido un placer para nosotros, estar aquí, don José Luis, se lo agradecemos de corazón. El placer ha sido mío, porque, el recuerdo, es muy entrañable, que se hayan acordado, de, ya, este viejecito, así que, estamos en paz. Muchísimas gracias, de corazón. Muchas gracias. Don José Luis, que es adorable, como decimos, y muy modesto, y nosotros nos vamos, nos vamos, si ustedes quieren, hasta la próxima semana, aquí en Como en Casa, sean buenos, por favor. Un besito. Muchas gracias.